Año del 89 El día 14 de julio, en mi casa hubo duelo Mataron a mi hermanito, al que tanto yo recuerdo Fernando así se llamaba, y Núñez su apelativo Por Texas y Michoacán, tenía sus grandes amigos Porque muchos lo apreciaban, por ser hombre decidido Fernando no era asesino, él era hombre de valor Allá por Santa María, ahí se lo demostró Mató a Vicente Moreno, y lo hizo con gran razón Él era su primo hermano Pero el destino así quiso Su tío mató a su padre, Fernando le mató a su hijo Para vengar esa muerte, obligado él así lo hizo El día 14 de julio, era un viernes por la noche Él se fue pa' las anonas, iba luciendo su tochi Que sus hermanos le dieron, le llevaron desde el norte Al llegar a las anonas, Fernando ya iba tomando Como no tenía rivales, su arma la dejó en el carro Pero uno de sus amigos, lo esperaba pa' matarlo Ahora el maldito asesino Todavía se encuentra oyendo Porque quedan dos hermanos, los pasos le andan siguiendo Y saber el día que lo encuentren Lo mandarán al infierno